La gente siempre viene y me dice, Marian, no tengo autoestima, no me siento segura de quién soy. Pero yo pregunto, ¿por qué deberías de tener autoestima? Entonces digo, no, en serio, dime, ¿por qué deberías de tener autoestima? ¿Cómo está tu vida? Porque la mayoría de vosotros no os preocupáis por lo que coméis, veis telenovelas o series basura como élite por diversión. Nunca leéis un libro, nunca salís de casa, nunca hacéis nada que os saque de vuestra zona de confort y luego os quejáis de que no tenéis autoestima. Pues claro que no tenéis autoestima. No habéis desarrollado bien vuestras habilidades, porque mucha gente ni siquiera sabe que las tiene. Estoy segura de que ni siquiera sabéis cuáles son, porque no os habéis parado a conoceros ni a haceros estas preguntas tan importantes que uno mismo se debe de hacer. ¿Cómo podéis tener autoestima o tener confianza en vosotros si ni siquiera sabéis qué es? ¿O cómo tenerla? Porque ni siquiera os habéis preguntado cómo se construye la autoestima. Porque la autoestima y la confianza en uno mismo no viene ya de nacimiento. Eso se aprende, es una habilidad y todas las habilidades se aprenden. No es un don regalado por Dios que también nos da. Esto de la autoestima es algo que todo el mundo se puede trabajar. Si miramos a los mejores músicos, ellos tienen mucha confianza en cómo tocan y en lo que hacen. Los cirujanos también operan miles de personas todos los días. Y no tienen miedo de que alguien se les pueda quedar en el quirófano. ¿Por qué? Porque tienen confianza y autoestima. Pero ¿por qué tienen esa confianza y autoestima? No son mejores que... Eso es porque practican todos los días, ensayan y saben que lo que están haciendo es lo mejor que saben hacer. Porque han practicado toda su vida y han desarrollado una habilidad. Estas personas tienen disciplina. No piensan en me apetece o no me apetece. O sea, no lo piensan nunca. No. ¿Cómo te sientes? No te convierte en un músico profesional. No te convierte en un artista exitoso. No te convierte en un exitoso empresario ni en un exitoso futbolista. O en lo que quieras ser. Para tener autoestima, tus sentimientos deberían estar fuera de la ecuación. No se trata de tus sentimientos. No se trata de cómo te sientes. Sino de lo que tienes que hacer. Y vas a hacerlo. Es como el que dice, no me apetece estudiar. Pero ¿a quién le apetece estudiar? Escucha, hay algunas personas a las que realmente les gusta estudiar, ¿verdad? A mí, por ejemplo, no me gusta estudiar. Pero después me siento como un millón de dólares cuando he ido a la biblioteca. Salgo de la biblioteca y pienso, sí, lo hice. Lo mismo con el gimnasio, con comer sano y con todas las disciplinas que tengo día a día. Y me siento tan segura de mí misma porque hago cosas sin pensarlas. No negocio con mi cabeza si yo tengo que ir al gym o tengo que grabar un vídeo en YouTube. Cojo y lo hago. Y por supuesto que mi cabeza me está diciendo todo el rato, ay, déjalo para mañana, todavía tienes tres días más para hacerlo. Y no le hago caso, pero claro, todo el mundo tiene sus pensamientos. Pero la diferencia entre unas personas y otras es solamente que no escuchan a su cabeza. No la escuchan. O sea, no hay espacio para escuchar a su cabeza. Por eso se hacen exitosos. Por ejemplo, me despierto por las mañanas y es automático. Leo un libro, estudio mis notas y después me siento totalmente increíble porque me esfuerzo a hacer cosas. Me esfuerzo y cada vez creo un nuevo límite para mí. Y luego pienso, sí, Marian, puedes hacerlo y puedes hacer mucho más. La cuestión en todo esto es acostumbrarse a estar incómoda. ¿Qué quiero decir con esto? Leí un libro llamado El obstáculo es el camino. Es un libro realmente increíble que recomendaría a todo el mundo. En este libro el autor describe que nosotros, como humanos, no estamos diseñados para la felicidad, sino para la comodidad. Así que nuestro objetivo en la vida y lo que buscamos es la estabilidad y la comodidad. Por ejemplo, haciendo algo incómodo como escalar una montaña, si nunca lo has hecho, obviamente va a ser un shock para tu cuerpo porque no está acostumbrado. Porque claro, tu cuerpo y tu mente siempre van a intentar protegerte. Porque percibe la incomodidad como algo malo, no como algo bueno. Por eso, en lugar de esforzarte a hacer algo de golpe, haz cosas pequeñas, pero hazlas consistentemente. Si quieres trepar una montaña, pues puedes empezar haciendo rutas más fáciles y después cada vez irán siendo más desafiantes. Y así sucesivamente, poco a poco, tu cuerpo se acostumbrará y reconocerá la actividad como algo positivo. Si miras a los actores de teatro, ellos no dudan, no se sienten inseguros mientras actúan en el escenario frente a una audiencia. ¿Por qué? Porque conocen su oficio. Si empiezas a actuar y no sabes cómo proyectar tu voz o moverte en el escenario, una vez que practiques consistentemente, sabrás cómo funciona todo. Pues así, con todo en la vida. Y te digo una cosa también, a las otras personas en el teatro o donde sean que te están mirando, que tú crees que te están mirando, están allí también para ser la mejor versión de sí mismas. No te preocupes, no te están mirando con juicio. Ve allí, actúa consistentemente y asegúrate de mejorar porque es así como te vuelves seguro en lo que haces y en ti mismo. Es que no hay otro camino. Yo crecí con un miedo extremo a hablar en público. ¿Sabéis qué hice? Me mudé a Berlín y no sabía alemán, pero para sobrevivir monté una pequeña empresa de visitas guiadas por la ciudad para clientes españoles y latinos. Recuerdo que de repente empezó a venir mucha, mucha, mucha gente al punto de encuentro y tuve que ponerme muy incómoda para superar ese miedo y crecer. Tuve que ponerme delante de 30 a 40 a 50 personas a veces y tuve que ser responsable de esas personas y contarles todo en la historia de Berlín durante 8 horas. 40 personas. Pero tuve que hacerlo para superar ese miedo y crecer. Yo nunca tendría autoestima si no hiciera cosas que me incomodaban hasta desarrollar habilidades y esforzarme. Cada vez me demuestro que puedo hacerlo mejor y es así como gané autoestima. Sí, guié a grupos grandes por Berlín, aunque tenía miedo. También me ponía roja como un tomate cuando alguien me hablaba. Hasta que un día decidí que ya no me iba a importar más, que era más importante todos mis objetivos que mis miedos y la incomodidad empezó a disminuir porque lo acepté. Recuerdo que tenía una ansiedad social severa cuando era joven y la primera vez que me fui de España fue a Dublín para aprender inglés. Al principio me sentí muy incómoda hablando, imaginaros, en un idioma que apenas conocía. Pero comencé a establecer conversaciones con compañeros de clase y también con locales. Y poco a poco me di cuenta de que me sentía muchísimo más segura y mi ansiedad social empezó a disminuir. Y hoy en día hasta hablo con extraños en la calle o en el supermercado o con cualquier persona. Hablo con ellas porque también me he dado cuenta que la gente realmente disfruta cuando les hablas. Porque conocer nuevas personas es maravilloso y te puede abrir muchísimas, muchísimas puertas en la vida. Otra cosa que no va de la mano para nada con la autoestima es el perfeccionismo. La primera vez que subí un vídeo a YouTube no quería hacerlo porque mis gestos se veían raros. Bueno, hoy en día también me siento así, pero lo hice de todos modos. Y resultó ser una gran decisión porque aunque mi canal aún no haya despegado, me siento súper segura y con muchísima autoestima desde que he empezado el canal. Porque de alguna manera me ha enseñado más que nada a ser disciplinada. Mirar en cada uno de mis vídeos, a veces pienso, madre mía, qué mayor que me veo. O la gente que me reconozca, gente que me conoce, incluida mi familia, mis amigos, mi pareja, van a hablar de mí. ¿Qué van a decir cuando me vean aquí sentada enfrente de una cámara hablando en YouTube de mi vida? O intentando ayudar a gente a través de mis experiencias para superar sus miedos o su ansiedad o tener una mejor autoestima. También tengo miedo de que hablen más de mí, porque a veces os cuento cosas de mi vida que son más personales. Porque hablo sobre temas de inteligencia emocional, el universo, la ley de la atracción o la vida incluso después de la muerte. Y yo también temo que me juzguen por ello y me vean como un bicho raro. Sin embargo, sé que si no lucho por lo que quiero, si no cierro mis ojos ante estas inseguridades, nunca tendré la oportunidad de ser una persona exitosa en YouTube y de crear mi propia marca personal. Nunca llegaré a donde quiero estar. No seré una YouTuber exitosa si no supero esos miedos. Aunque me sienta avergonzada y piense, wow, este vídeo se ve realmente mal. Pero me da igual, al final me alegrará haberlo subido. Porque independientemente del perfeccionismo y de la gente de lo que piense de mí, soy capaz de mirar por mí y por mis metas. Y es así también como consigues una buena autoestima. Porque al final te das cuenta de que cuando estás creando un oficio o un negocio, no puedes permitirte ser inseguro. Porque si lo único que piensas es en cómo servir a los demás, en cómo ayudar a los demás a través de tus experiencias pasadas, entonces habrá merecido la pena. Mientras lo que yo diga y ofrezca para vosotros sea útil y los anime, estoy de verdad bien con eso. Me da igual lo demás. Al menos estoy aquí ayudando a la gente. Y ese es mi único objetivo. El perfeccionismo es, en esencia, un miedo también. Ah, ¿qué pensarán los demás? ¿Qué dirán los demás? Madre mía, a sentirte mal por lo que haces, pero por el miedo a lo que piensen los demás. Pues déjame decirte algo. La gente no piensa tanto en ti como crees, literalmente. Algunas personas honestamente no están educadas, no saben lo que están diciendo o no tienen ese estado de conciencia. Tienen un trasfondo diferente. Tienen una cultura incluso diferente. Y tú estás pensando en tu cabeza. Oh, Dios mío, ¿qué van a decir de mí? ¿Qué pensarán? Mejor no lo hago. Pues mira, muchas veces ni siquiera están pensando en ti, ¿o qué? Así que eso no debería de ser tu preocupación. El perfeccionismo te detiene de hacerlo de todos modos. ¿Sabes cuántos empresarios y empresarias exitosas conozco que literalmente, literalmente, comenzaron su negocio sin ni siquiera saber lo que estaban haciendo? Empezaron a vender cosas o a ofrecer un servicio y luego pensaron un, ok, wow, ahora tengo que descubrir cómo hacerlo y cómo mantenerlo. Mira, yo tengo mis rutinas todos los días. Tengo mi rutina matutina y una rutina nocturna. Cuando me despierto, lo primero que hago es meditar. Siempre, aquí, con mi Buda. Justito aquí donde me estáis viendo. Lo primero que hago es meditar y escribir sobre mis emociones y cómo las estoy superando. Porque todo el mundo, todo el mundo tiene y necesita que superar patrones. Aunque no te des cuenta o seas inconsciente. Luego me voy al gimnasio. Al volverme ducho, me pongo mis cremas y siempre le doy gracias a Dios por un nuevo día. Le pido que me ayude a transitar todos esos patrones emocionales para poder alcanzar un nivel mucho más alto. Por la noche, cuando vuelvo a casa, básicamente hago lo mismo. Me ducho, hago mi rutina de cuidado de la piel, medito, agradezco y hablo con Dios sobre mi día. Pero no ríes cuando digo que hablo con Dios para contarle cómo fue mi día. Pues os prometo, os prometo que hablar con Dios es la herramienta más poderosa que jamás ha poseído un ser humano. Así que no te rías. Simplemente pruébalo y después vuelves y me dices Quierete a ti mismo durante el proceso. Quererte a ti mismo durante el proceso. Tengo metas que quiero alcanzar, pero quiero a la Marian de ahora porque se esfuerza todos los días. Hablo conmigo misma, me digo lo orgullosa que estoy y lo hermosa que soy cada día. Es importante que te digas a ti mismo lo increíble que eres. Si no puedes aceptarlo de ti mismo, no podrás aceptarlo nunca de los demás. Así que la próxima vez que entres a cualquier situación, hazlo con confianza. Si te llamaron para hacer esa entrevista es porque estás calificado. Si también vas a una cita, asegúrate de que te gusta la persona. Mereces una vida increíble y cualquier cosa que quieras lograr, puedes lograrla. De verdad que no necesitas probarle a nadie más que a ti misma o mismo. Entiende que la versión es tuya y no de los demás. No necesitas su validación. Si tienes buenas intenciones, eso es más que suficiente. La verdadera confianza viene de aquí, viene de dentro. Y cuando la tienes, los demás lo notarán. Recuerda que todos tenemos nuestros problemas y que no eres el centro de atención de los demás. Vive tu vida, persigue tus sueños y conviértete en la mejor versión de ti misma o mismo. Si te da miedo hacer una presentación frente a la gente, recuerda que la gente está allí para escuchar lo que tienes que decir. Tienes la gran oportunidad de expresar tus ideas y ellos te están mostrando respeto al presentarte. Si te asusta ir a una cita, en lugar de preguntarte por si le gustarás a la otra persona, mejor pregúntate a ti si te gusta esa persona. ¿Realmente es lo suficiente buena para ti? No pienses nunca, ¡Ay, espero que le guste! Piensa, ¿me gustará esa persona a mí? ¿Lo que dice es valioso e interesante para mí? Porque si no lo es, simplemente vete. No te preocupes, otra persona que realmente te guste llegará. Recuerda que mereces, mereces tener una buena vida y una vida que te haga feliz. Si quieres algo más en la vida, te mereces eso. No importa si otros no entienden tus aspiraciones o no las valoran. Lo importante es que tú creas en ellas y te valores tú. Cuando te sientes inseguro, piensa en esto. No necesitas la aprobación de los demás para seguir adelante. Si crees en ti mismo y en tus intenciones, eso es más que suficiente, os lo aseguro. Lo que estás intentando lograr es valioso si tú crees en ello, no los demás. Porque la verdadera aceptación viene de dentro. Si sigues tus valores y objetivos con buenas intenciones, no necesitas que otros te den su aprobación para tener éxito. Al final, las personas que alguna vez te criticaron o no entendieron tu visión, pueden llegar incluso a reconocer tu éxito algún día. Pero eso no debería de ser tampoco tu motivación. Tienes que seguir adelante con confianza, sabiendo que tus esfuerzos y creencias son valiosas y que estarás en el camino correcto. Y si, por supuesto, necesitas más ayuda para mantenerte constante y disciplinado en tu camino hacia el éxito, no te puedes perder mi vídeo sobre cómo tener constancia y disciplina. En él te ofrezco las estrategias, prácticas y consejos que complementan todo lo que hemos hablado aquí. Y también me tienes que dejar un comentario diciéndome que lo has visto y qué te ha parecido y si te han ayudado los vídeos. ¡Fuerte! ¡Fuerte!